Hola que tal a todos, como te ha gustado el vídeo y hoy estamos en un nuevo gameplay de Resident Evil 2 Remake Hoy vamos a jugar con Flan, uno de los más sencillos en teoría La espía más fuerte que puede con todo sin romperse Hecha únicamente con huevos, la mejor leche y la nata más fresca Tiene un acabado sedoso, su dulce olor invita a cualquiera a desearla Y por eso es peligrosa, se dice que hasta los muertos resucitarían por ella Nombre en clave Flan El peligro se oculta tras su dulce rostro Este es el más chetado de todos en teoría O uno de los más sencillos por el armamento que tiene A ver la voz Vale Tiene voz como de mujer parece, parece que es mujer Creo que hay dos que son mujer No sé si es el tofu normal Bueno, returbina Vamos a intentar pasarlo en modo agresivísimo Matando todo, todo lo que sea matable Tampoco vamos a matar a cualquier bolude Por ejemplo, las ratitas de acá Plácata La vamos a ratizar, darle el mismo tiempo Es más, más tarda mejor Ya que no buscamos el record Solo buscamos partirle la vida a todos Esto es como para descargarme de todas las veces que me han reventado Malditos bichos asquerosos Vale Y ahora el que está por aquí va a palmar también ¿Cómo te voy a poner? No, a este le voy a electrocutar nomás Que se quede ahí, pillo Y ya está Vale Aquí a la derecha No tenemos 200 balas Tenemos bazooka y tenemos minigun Mirá No, y tenemos hasta cegadora Estamos muy OP Vale Haga cuidado con los perritrox Y chau Chau Aquí a la izquierda Y acá minigun Con los perritrox Perrito de mierda Vení, vení, vení Todos los perritos que quieran que vengan Vale Acá viene otro Muerto ¿Alguno más? Que no se ve nada acá, ese problema Pues ya está Vale Acá también vamos a ir modo rata Agresivísimo con todo Vale, tú quédate ahí Para que no me moleste por la espalda Y el que viene acá Plágala Vale ¿Alguien más? Pal lobby, crack Toma Muerto ¿Quién más quiere morir? Asómense nomás No No tengo apuro Para el lobby Vale Para el lobby Y parece que no hay más Cargamos Nah, boludo Lanza descarga está re OP Había más, boludo Parece que había más Acá vienen los bichos estos Plácata Ah, no llega Vale Para el lobby A ver el que viene ahora Vale Pum Vale, vale, vale Muerto para la mierda Ah, no, no murió Ahora sí va a morir Está listo Y no murió con eso Rehacker Por todas las veces que me han agarrado Esto es la verganza Flan vino a vengar a todos ¿Y tú? Nunca te pego Pero bueno Nunca me haces nada Pero son zombies No te puedo dejar vivir Vale Por acá debería haber otro Toma Pal lobby Oh, así que gusto da jugar así, boludo Qué gusto que da Para arriba Acá ganía puro Agua escaso cada uno Y listo Ábrete sésamo Toma Primero en caer Vale Espero que abra Toma Vale Toma Segundo en caer Que te vi Toma Hostia Voy a dejar que me muerda Revivió, boludo Uh Espérate que viene medio pueblo Arré Muerto Toma ¿Cómo se paran de vuelta, boludo? Se supone que no deberían Ah, me olvidé el otro cutarte Vale Ah, se paran Bueno, entonces lo cagamos a tiro No separe ninguno Prende la luz Que no se ve en el choto Va, lo único malo que vida no tiene Cargamos el lanza descarga Y rostizamos al liqueer Ah, que venga Vale, lobby crack Creo que murió Y si no murió, no sé Vale Cuidado Ya hay uno que probó nuestro sabor De flancito El flan es ricardo igual El flan es riquísimo Por eso me quieren matar Acá hay que dar un vasocazo triple Pumba Toma por culo Todo junto Quedó un zombie ahí Vivo No sé cómo quedó vivo Pero bueno Quedó vivo Que quedó vivo Quedó vivo Acá Pimba Vale Pimba Y podemos pasar Acá lento No hay necesidad de correr Sí, porque si le ataco a este Ya el liqueer ya me deja regalado Entonces prefiero pasar Tranqui Sin apuro Y ahora que vienen los perros Vale Y acá hay que frenar al grandulón Que venga De una puta vez Toma Uy Vale, en la cabeza sí le hace efecto Cayó Vale A ver por aquí Toma Toma Déjame pasar Crack Vale Vamos a manejar El principal Toma 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 Acá lentito No Me calzó el liqueer Vamos a ratizarlo Vale De frente no hay nada Vamos a operar aquí A que venga este Para frenarlo Vale Como me veía Uy, va un poco jodido Acá vamos a tirar una cegadora Vale Y pasamos tranqui Acá los dos Vale Para el lobby Este lo frenamos nomás Necesidad de matarlo Igual no hicieron daño Acá esperamos Vale Vale Adiós Vale Estamos por aquí Viene el grandote El perro no viene El perro no viene Yo creo que voy a esperar el grandote Para electrocutarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá viene Para que no me siga Nomás ¿Dónde está? Ah, está ahí Espera que viene el perro Vale Toma Para que vuelva Repasito Que hay un leaker Vale Y a este Quemarlo vivo Lo vi Crack Para ver si volvé Cuidado con el G Vale Y acá lentito Vale Vale Ya estamos casi En el final Toma 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 Se pudra Todo Y acá Vardeamos Vale Acá Vardeamos Vale Cegadora Cuidado No Eh No debería Hacerme Nada Vale Cuidado Que vamos Muy herido Vale Ah, no llega ya De pedo Lo pasamos Vija Para ser que era Bastante sencillo Bajeríamos En varias En varias zonas Vale Vale Uh, mirá Guardado En el coso De Vale Pues ya está Y ahora sí Superamos Todito Resident Evil 2 En teoría Así que hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejarse Like, suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau